¡Muy buenas chicos! Soy Cole y os encontramos en el Bosque de Edwin. En el vídeo de hoy os voy a mostrar cómo conseguir la polimorfia Pato para la Clase Mago. Vamos a ver esta polimorfia y cómo conseguirla. ¡Vamos allá! ¿Cómo conseguiremos este hechizo? Muy sencillo, tendremos que acudir con nuestro personaje a la Isla Dragón, justo en el punto donde yo me encuentro, en las tierras azures, por las coordenadas 66, 46, 31, 64. Aquí vamos a ver una cueva que está tapiada por bastante rocas de hielo y en la cima un pato. Es muy fácil de reconocer, no tiene ningún misterio. Es la única cueva que está tapiada por hielo, más o menos, para que veáis dónde estoy en el mapa de las tierras azures. Simplemente podéis venir perfectamente a nivel 60. Yo lo tengo. ¿Qué vamos a hacer? Pues vamos a tirar traslación para atravesar esta roca. Se puede hacer perfectamente, que nadie se asuste. Está puesto para eso, para que solamente los magos puedan pasar. Tiramos traslación y vais a ver que atravesamos el muro de roca y accedemos a la cueva. Bueno, la cueva es espectacular porque está llena de patos. Hay un montón de cosas que podéis probar. Tenéis aquí el teletransportador, tenéis también arriba a Maléfica, que podéis hablar con ella. También tenéis a... ahora lo vais a ver, de hecho, ahora lo vais a ver, que va a estar más curioso. Tenéis aquí a Maléfica y enfrente tenéis a Morino Tormenta de Mana. Así que podéis hablar con ellos, os pueden contar un poquito su historia. Bastante divertido. Pero lo que nos interesa, justamente al fondo de la cueva tenemos Tormentas de Mana para principiantes. Simplemente le vamos a dar clic y nos va a enseñar aquí escrito sobre polimorfia pato, que es a nivel 62. Nos va a conceder directamente el escrito de polimorfia. Le vamos a dar a aceptar, lo completamos, simplemente dándole clic y listo. Como digo, podéis venir directamente al nivel que queráis para hacerlo, pero que sepáis que directamente hasta el nivel 62 no podréis directamente transformar con pato. Sin más. Un poquito más, no me voy a enrollar más en este tema. Venid justamente, como digo, a tierras azules, a atravesar justamente el muro y listo. Espero que os haya gustado este vídeo, que haya resultado de ayuda. Si es así, dadle a me gusta, suscribíos al canal siempre para estar al tanto de las novedades. Recordad que siempre tenéis toda la información en nuestra página web www.andertime.es y que todos los días nos encontramos en Twitch realizando directo. Nos vemos en el siguiente vídeo. Chao, chao, chicos.